Descubre el poder de la comunicación en su máxima expresión con Telmex, la compañía líder en telecomunicaciones en México. Prepárate para adentrarte en un mundo de conexiones rápidas, soluciones innovadoras y un legado de éxito que se extiende por décadas. Desde su fundación, ha trazado un camino de vanguardia, estableciendo estándares en el sector y dejando una marca imborrable en el panorama nacional e internacional. Si estás listo para experimentar la revolución de la comunicación, acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos el extraordinario éxito de Telmex y su impacto en la forma en que nos conectamos y nos comunicamos. Telmex es una compañía de telecomunicaciones líder en México. Fundada en 1947, ha desempeñado un papel fundamental en la conectividad y el desarrollo de las comunicaciones en el país. Durante décadas, ha proporcionado servicios de telefonía fija, internet y televisión a millones de hogares y empresas en todo México. La infraestructura de Telmex, compuesta por una extensa red de cables y tecnología de vanguardia, ha sido fundamental para conectar a las personas y facilitar la comunicación en todo el país. Ha sido testigo y protagonista de la evolución tecnológica, adaptándose a los cambios y ofreciendo servicios innovadores a sus clientes. A lo largo de su historia, Telmex ha enfrentado desafíos y ha contribuido al desarrollo de las telecomunicaciones en México. En 1990, fue privatizada y se convirtió en una empresa emblemática del Grupo Carso, dirigido por el empresario Carlos Slim. Bajo su liderazgo, ha buscado la innovación y la expansión a nivel nacional e internacional. No solo ha sido una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, sino que también ha participado en proyectos sociales y de responsabilidad social. Ha impulsado programas para acercar la tecnología a comunidades desfavorecidas, fomentando la inclusión digital y contribuyendo al desarrollo de México. El éxito de Telmex a lo largo de su historia ha sido verdaderamente destacado. Como una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en México, ha logrado consolidarse como líder indiscutible en el sector y ha dejado una huella significativa tanto a nivel nacional como internacional. Algunos aspectos clave han contribuido a su éxito. En primer lugar, ha construido una infraestructura robusta de telecomunicaciones en México. Mediante la implementación de una extensa red de cables y la adopción de tecnología de vanguardia, ha sido capaz de proporcionar servicios de alta calidad y una amplia cobertura a millones de usuarios en todo el país. Telmex también ha logrado diversificar su oferta de servicios más allá de la telefonía fija tradicional. Ha incursionado en servicios de banda ancha, telefonía móvil y soluciones empresariales, lo que le ha permitido adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. La calidad de los servicios y la atención al cliente han sido pilares fundamentales para Telmex. La empresa ha puesto un fuerte énfasis en la mejora continua de la atención al cliente, la disponibilidad de servicios y la resolución eficiente de problemas, lo que ha generado confianza y lealtad en sus usuarios. En conclusión, Telmex ha demostrado ser mucho más que una empresa de telecomunicaciones en México. Su historia de éxito se basa en una sólida infraestructura, liderazgo estratégico, diversificación de servicios, enfoque en la calidad y atención al cliente y su compromiso con proyectos sociales. A lo largo de los años, ha impulsado el progreso y la conectividad en el país, adaptándose a las demandas cambiantes de la sociedad y liderando la innovación en el sector. Con su legado de más de 170 años, continúa siendo una fuerza líder en la industria de las telecomunicaciones y su influencia se extiende tanto a nivel nacional como internacional. Está claro que Telmex seguirá desempeñando un papel fundamental en la forma en que nos comunicamos y nos conectamos en el futuro, reafirmando su posición como un referente indiscutible en el campo de las telecomunicaciones en México. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.